No hace mucho, se ha emitido el rating para el capítulo número 50 de Dragon Ball Super, es decir, la lista de los 10 animes más vistos de todo Japón. Y como siempre en esta sección ya te tengo anotados quienes son los triunfadores, los que se colocan en la preferencia de Japón. Recuerda que en Japón todo lo que tiene que ver con animación es anime. Pues bien, comenzamos la lista de los 10 más vistos de Japón. Por supuesto, como no podía ser otro, Sasae-san mantiene su primer lugar con 9.9, bajando bastante en relación a su posición anterior, pero conservando el lugar de oro. One Piece tiene 7.5, Dragon Ball Super capítulo 50 posee un rating de 7.0, Chibi Maruko-chan tiene 6.3, Maho Predicure con 4.2, Yokai Watch tiene un 3.0, por primera vez Princesita Sofía obtiene el séptimo lugar con 2.7, Four Takes from Japón obtiene 2.4, Arslan Senki obtiene un 2.4, Jorge el Curioso sigue estando en el top, esta vez con 2.3 de audiencia, y finalmente Sean el Cordero obtiene 2.3 y entra en el top de los 10 animes más vistos. El incremento en la audiencia de Dragon Ball Super es bastante variable, ya que en el capítulo anterior tenía alrededor de 6 y ahora ha subido hasta 7, sin la capacidad todavía de revocar el lugar de One Piece, y mucho menos sin aspirar a revocar el lugar de Sasae-san, quien se mantiene inamovible de su primerísimo lugar. Recuerda que estos son solamente los aspectos de los que son más vistos en Japón, y caricaturas normales son consideradas como parte del mundo del anime en los terrenos del país de oriente. Por favor suscríbete a mi canal, no te olvides de compartir este video si quieres saber las personas en qué lugar está Dragon Ball Super, y yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida, que el toquito va a ser de hit.